Historias que inspiran, sueños hechos realidad, personas que marcan la diferencia. Eso es, Rompiendo Barreras, un programa audiovisual donde la discapacidad no tiene límites. La discapacidad no existe, la discapacidad es tu mente de las personas. Y aunque muchos dudan de sus habilidades, demuestran con optimismo que cuando se quiere, todo es posible. Otros han descubierto su talento y vocación en la iglesia, cocina, escenario y en el trabajo, pero también han encontrado el amor verdadero. Él me enseñó a que creyera en el verdadero amor. Porque todos tenemos los mismos derechos. En Rompiendo Barreras queremos sensibilizar a la sociedad a través de testimonios de personas con discapacidad para vivir en un entorno más justo, integral e inclusivo. Es hora de romper barreras. Soy Gabriel Cuadra Holman. Bienvenidos a Rompiendo Barreras. Rompiendo Barreras.